Yo quiero que el turco Alaluf trate de defenderlo indefendible Claro Siempre dicen, donde hay fotos hay videos hay fotos y hay videos lesión de lema cumpleaños de Benedetto a Boca le empatan un partido insólito o se lo empatan porque es fútbol en un partido donde vos mereces ganar si no lo remataste puede pasar el tema es la manera en que se lo empataron y cometiendo una inocencia táctica y le puede costar mucho porque va a jugar seguramente los 16 avos va a jugar los 16 avos, porque pregunto este equipo en deble con mucho lesionado estamos en condiciones de decirle que le va a ganar no digo caminando, ganar porque ya a esta altura ganaba 20 a 0, 1 a 0 mismo a Nacional Potosí hay un torneo tropical yo creo que no hay mucha chance que lo golee con los problemas defensivos que va a tener para ese partido, pero bueno y después, mucho que tiene que ver con los dirigentes de este plantel que armaron yo voy a dar un consejo para los dirigentes de Boca jugador que no termina el secundario hoy en día no puede jugar en la primera de Boca pero que aparte cuando hace el secundario le tomen una prueba individual porque se puede copiar el compañero y se aprueba igual o sea que se lo tomen solo si no terminan el secundario no pueden jugar más en Boca Juniors lo que hacía Gribol lo lamento hoy en River pasa eso en Estudiantes pasa eso y se nota este dos ejemplos que se nota ahora justo en Estudiantes no pero Mancuso y Thiago Palacios no eran Estudiantes ah bueno está bien pero cuando los contratan lo que está diciendo son en una época esto a Andujar no le iba a pasar en una época de tuitear y poner una fotito con un sortidor lo que te voy a contar en una época como se llamaba se me escapó el nombre el central que tenía pinta de vikingo de que jugador de Estudiantes Junque Junque ahí está Jonathan Junque el hermano de Jonathan Junque no el otro no el que juega ahora Independiente del Valle el otro hermano era el responsable educativo del colegio Estudiantes mamita chico que no presentaba el boletín con buenas calificaciones no se entrenaba porque hablamos de Estudiantes que viene a estar en las tapas está bien no surgieron de la cantera no no pero a ver yo entiendo no creo que a lo que se refiere Fabio es al tema de las divisiones menores es verdad en Vélez en Vélez pasa lo mismo porque tiene Instituto Educativo sí pero Vélez en el último tiempo hubo casos sí justo Vélez también hay uno que se fue afuera justo Vélez no y lo que pasó en Tercamán y lo que pasó en Tucumán pero sí pero la pero que no son de ahí son de ahí Sorio y Sorio y Cufresi por eso por favor pero a la hora de los partidos sí vos te das cuenta quién es inteligente y quién no bien Fabio yo me acuerdo que cuando te das cuenta pero no inteligente de sacarte todo bien de resolver situaciones en momentos claves para bien o para mal no entrar en una chicana cuando te está cargando uno no pegar una patada estúpida en un lugar que no tenía que ser no regalar un gol como el que regaló Boca con Fortaleza mientras Lema con Dilolo se reían iban caminando para el área cuando Verón volvió en 2006 volvió a la Argentina bueno fue una de las tantas cosas que con la dirigencia él charló los chicos tienen que estudiar y después cuando se convirtió en presidente un tiempo más adelante fue una cosa que quedó instalada no si vas a Citibén los pibes son súper educados es como una especie de escuela una línea que bajan eso pasa a ver que se entienda y no es ni discriminar nada los chicos de River que van saliendo de divisiones inferiores salvo algún caso puntual tienen hasta el agradecimiento conducta o la buen día conducta eso es eso es podés encontrar cada tanto alguno que te dejo dar podés encontrarlo porque seguramente salen bueno pero no te enteras no hay una foto no hay un video no hay dentro de un departamento será más vivo es lo que yo digo es en River generalmente cuando hay quilombo se cierran las puertas y se bajan las persianas claro y el quilombo queda adentro y después se va a tener una trompada pero generalmente no siempre y ahora me carpeté en algo y algunos algunos se pueden ratear en el colegio algunos se pueden ratear en términos generales en el colegio cerraba la puerta estaba el de seguridad pero algunos se capaban por algún lado siempre hay un agujerito para caparse no digo ni que esté ni bien ni mal son formas de vivencia no digo que esté bien y mal lo que pasa en Boca no no yo digo que está bien y está mal lo que pasa en Boca está bien lo que pasa en estudiantes en gimnasia no se le da por los resultados porque gimnasia se maneja como estudiantes en eso nada más que después bueno son distintas historias futbolísticas pero van por un camino que trata de de ser el correcto hoy Racing va por ese camino los jugadores que eligen Racing los jugadores que eligen Racing tienen viste a la hora de armar el currículum viste que a ver complete y de 100 ítems deben completar 80 si completan 50 40 no lo traen algún caso puede haber puede haber Boca no Boca al revés tiene que tener 100 ítems traigan todo lo que tiene 20 no que tenga 80 80 tiene cenón 90 tiene cenón es un caso pero después traer porque el otro día Advíncula zafa de la puteada porque Boca lo empatan y a él no lo echaron pero la patada que metió teniendo amarilla y el árbitro no lo quiso echar no lo quiso echar ya le había pasado en Paraguay contra Inidense que lo amonestaron por hablar y no lo quisieron echar y no lo quisieron echar el otro día porque si lo echan y se lo empatan de la misma manera iba a ser reposable iba a ser reposable pero zafó que no lo rajaron entonces pasa de largo Fabra el de los goles es importante Fabra muchachos tuvo en 3 años y pico que está en Boca 6 meses bueno en 3 años y pico 6 meses bueno entonces que pongo en la balanza los 6 meses bueno o los otros 3 que fue un desastre no pero hizo el gol que le dio la vida y el gol de la final con Fluminense real dentro de los 6 meses bueno los otros 3 años son paralizarios lesionó un contrato nuevo y hoy porque juega así porque no tiene nadie que le compita el puesto por culpa de los dirigentes que dejaron ir a Wengard y se lesionó entonces Boca hoy no tiene un 4 si le agarra gripe a Duic a Duic lo sabe con gripe juega igual si no no tiene reemplazante en otro puesto hay un montón y en otro puesto no hay ninguno pero eso va a ser el momento del Boca arriba porque ahora es el momento de presentar con los amigos de Garmin bueno va a decir la verdad o va a ocultar o va a tapar no, no pero yo no soy vigilante no, usted es periodista no es por ser vigilante yo no soy yo no le cuento las costillas a nadie pero bueno hay una realidad que aparte ya se viralizó porque apareció por todos lados del Pipa Benedetto anoche festejando su cumpleaños número 34 esto fue anoche Boca se entrenaba hoy Boca hoy se entrenaba bien y la información que yo tengo es que Benedetto no se entrenó y que por eso no está en la lista de concentrados bueno mejor dicho no está en la lista de los que van a viajar a Santiago del Estero porque Boca mañana se entrena por la mañana almuerzo y después del almuerzo a la tarde vuelo charter rumbo a Santiago del Estero bueno Benedetto debe ser separado del plantel porque es más grave lo de Benedetto que lo de Valentini ¿no? lo de Valentini es contractual lo otro falta de profesionalismo que es peor entonces si los dirigentes de Boca son tan guapos tienen que tomar la decisión de Benedetto no jugar más en Boca y en Junio buscarle un club esa es la realidad después si la quieren disfrazar porque esto es que no lo concentro hoy sigue estando en el club entonces lo tienen que mandar a entrenar van a los jugadores de la mañana él va a la tarde pero acá hay un tema acá hay un tema el tema falta de profesionalismo y ya no es la primera vez en el tiempo libre claro pero faltó la práctica hoy por eso te estoy diciendo pero por eso dejame terminar yo lo que quiero marcar es esto en el tiempo libre cada uno es dueño de su tiempo libre más allá de que tiene que ser responsable alguna vez lo dijo Guillermo Barros Esqueloto vos sos profesional las 24 horas pero bueno vos el tiempo libre igual es mentira eso del tiempo libre vos podés hacer lo que quieras mentira eso del tiempo libre vos podés hacer lo que quieras en vacaciones vos el tiempo libre vos el tiempo libre podés utilizarlo como quieras no no podés hacer un cumpleaños hasta las 4 de la mañana y el otro día entrenar es mentira eso bueno yo no sé si estuvo yo no sé si estuvo hasta las 4 de la mañana bueno estuvo hasta las 12 pero vos podés dejar tu cumpleaños ¿cómo lo vas a poder? no no el tema es el siguiente no no el tema es el siguiente hace una cosa te pagan mucha guita por jugar en Boca o en River y aunque no te pagas el profesional si vos querés hacer esa vida hace una cosa al estar jugando está mezclando ¿cómo no vas a poder? porque hay un montón de pibes cuando son jóvenes no Turco cuando son jóvenes hay pibes que no van a Bariloche al viaje regresado de su vida porque están jugando en un club entonces lo que no no está bien a la época vos lo minimicés a la noche no se entrenaba y el pibe que se va a Bariloche quizás el fin de semana tampoco jugaba pero sabés lo que decidió la carrera tu cumpleaños tenés para hacerlo en otro momento porque encima el momento no es el ideal empatate con fortaleza estamos mezclando las cosas empezamos con la ensalada rusa en tu cumpleaños vos lo podés festejar como quieras después tenés que ser responsable y si al otro día tenés que ir a entrenar tenés que estar presente y después yo digo donde acá aparece el sentido común en un momento donde la gente está susceptible donde bueno hay bronca porque Boca perdió empató pero es como si hubiera perdido con fortaleza y Boca va a ir a repechaje hay momentos que hay que cuidarse no exponerse porque hoy se viraliza todo no es como antes que no se enteraba nadie entonces ese es el otro tema al que yo quiero ir el sentido común que es el que tiene que no pero Turco ahí te equivocás vos porque la foto del video es para la gilada es para nosotros si lo vimos no lo vimos el tema que el tipo no fue profesional si lo vemos no lo vemos acá no es porque si lo vemos es como decir asesiné a una persona si no tengo el video bueno no la asesiné después si está el video tendré una prueba más que la asesiné como esta chica que tuvo a la gente con el auto corriendo una picada bueno el tema que está el video a los amigos le decían no en realidad crucé bien la otra persona cruzó en rojo listo quiso mentir una situación grave fue lo que pasó después si está la prueba es otra cosa ver el video la foto para alimentar a la fiera pero ya está mal lo que hizo porque al otro día te tenés que entrenar porque Boca venías empatada con fortaleza porque tienes muchos jugadores llorados porque Boca cualquier cosa es quilombo y ven en esto está mucho de esos quilombo pero ahí donde no nos ponemos de acuerdo yo digo que está mal en no ir a entrenar repito y está mal lo otro también el cumpleaños está mal no está bien vos festeja tu cumpleaños como quieras y vos te crees que el cumpleaños terminó las 8 de la noche turco en serio te lo digo no yo no sé no tengo el horario a que hora terminó yo lo que te digo es lo siguiente si vos te fuiste a festejar tu cumpleaños y después al otro día a las 7 de la mañana estabas en Ezeiza listo vos fuiste a entrenar ahora sí después no vas a entrenar pero ahí está el tema claro lo que pasa Andrés igual no hay nada oficial porque nadie te lo va a decir lo que también hay que decir es que Benedetto se había erigido en el altavoz en el parlante moral de Boca cuando Almendra incurría en alguna inconducta cuando le pega una trompada a Zambrano Benedetto quería jugar el papel de justiciero del hombre de la moralidad entonces pero mezcla las cosas no te estoy diciendo algo cuando él era el portavoz de las conductas de Boca después yo coincido con vos turco que uno puede permitirse disfrutar de su noche de cumpleaños tanto en cuanto después al día siguiente cumplas con tu obligación de profesional y vayas a la práctica por supuesto Benedetto se va se va a acatar cuando Boca está entrenándose se permite una especie de city tour personal que no se adjunta con lo que es la responsabilidad de un profesional de Boca si igual acá creo que hay un tema que es más de fondo que no lo estamos analizando más allá de esta situación de Benedetto que vuelvo a repetir todo esto salta más allá de que se viraliza el video donde está festejando su cumpleaños porque la información aunque no es nada oficial es que no fue al entrenamiento y por eso no está en la lista de los que viajan a Santiago Alestero pero acá el tema es que Benedetto tiene las horas contadas en Boca y no porque él se quiera ir de Boca pero Andrés ¿sabés lo que pasa también? hoy no tiene lugar claro pero ¿sabés lo que pasa? vos ante ese escenario cuando no tenés lugar vos podés triplicar esfuerzos entrenándote para recuperar el paraíso perdido o hacer lo que hace Benedetto que es no ir a las prácticas a ver un día Zamorano era el quinto jugador del Real Madrid Valdano le dijo no voy a tenerte en cuenta y Zamorano le pregunta ¿me puedo quedar a entrenar? sí y se ganó el puesto Benedetto está haciendo lo contrario está bien pero vos cuando sos jugador te das cuenta cuando ya el técnico no te va a poner y no te tiene en cuenta por supuesto que sí pero vos también podés ser el máximo profesional aún siendo descartable para el entrenador eso depende de vos una cosa no quita la otra claro pero el jugador se da cuenta que ya eso pasa obvio la historia es irreversible por ejemplo en el partido con Fortaleza Benedetto no ingresó por supuesto claro y con Nacional y Ropena eso hasta sería lo de menos si él se matara en las prácticas porque demostraría que quiera revertir la situación técnicamente Merentiel es el peor de los tres delanteros que tiene boca yo no coincido cuando mezclamos las cosas es romper al y Cavani también es romper al y Maradona también lo que pasa que claro pero cuando le pasa a Benedetto se magnifica ah exacto o cuando le pasa a Fabro un arroz ¿sabes lo que pasa Trico? cuando Chicho Serna Bermúdez Traverso y Riquelme y Guillermo y Palermo y el que sea bueno en ese momento Guillermo y Palermo no estaban lo puteaban a Salvestrini entraban a la cancha y ganaban y cuando Benedetto lo puteó a los dirigentes los dos penales y quedó afuera y cómo vas a comparar que lo mismo que erró un penal uno u otro o sea el que se enoja con el otro después va y gana el weather cuando te tira la valija y te cuenta los billetes sube al Rini y gana pero está bien esto es fudo profesional ¿sabes lo que pasa que hay que acá hay jugadores que por una cuestión de trayectoria y de estadía en Boca se la cuentan diferente como por ejemplo le puede pasar a otro jugador no porque vos ahí lo querés defender a Fabra y si un tipo estás en una final perdiendo 2 a 1 11 contra 10 no te pueden echar por bobo por hacer lo que hizo y dejar ahora explícame ahí está y vos lo querés defender y vos lo querés defender ¿cuántas veces qué? ¿cuántas veces ante un error en un gol que le hicieron a Boca empezaron a decir ah mirá aparece en la foto Fabra hiciera verdad y si lo que hizo Blanco en el partido con Fortaleza lo hace el tema ¿sabes qué pasa? Blanco lo cuelgan en plaza de mayo primero que el gol de Boca llegó a darse a Blanco o sea Boca está ganando pero a darse a Blanco 1 a 0 vamos a hacer cuenta del error de Blanco listo 1 a 1 el tema es que Blanco lo que va del semestre está en casi todos los goles de Boca a favor entonces vos no te podés enojar con un tipo que está no no porque vos para defender a Fabra le querés tener a tierra un tipo que rende pero te das cuenta que vos mismo como periodista utilizás una vara distinta porque Benedetto y Fabra se cansaron de ganar títulos en Boca hasta ahora los que llegaron a Boca no ganaron nada todavía ¿Venedetto se cansó de ganar títulos en Boca? sí y Fabra también tiene 9 títulos en Fabra también te puede decir que están en las peores derrotas de la historia de Boca toda la historia ¿y qué lo perdió Benedetto y Fabra solo? no pero como cuando lo ganó que lo ganaron yo nada más a nivel internacional del 2007 ¿cómo? porque si porque Boca a nivel internacional no gana nada del 2007 no 2008 que le vamos a echar la culpa de todos los males a Fabra y Benedetto bueno creo que no estamos viendo nadie le echa la culpa la verdadera historia pero cuando estás en tantas macanas y sobre todo cuando no sos profesional porque no nos olvidemos Fabra también estuvo el día del peluquero no es que la gente se enoja por una expulsión no no hay una sumatoria fue el que menos participó no importa si fue el que menos participó el día del peluquero pero estuvo ahí siempre cuando ibas a un lugar que había un quilombo y vos estabas ahí vos decían pero yo no fui y pensé lo que pasa es estar en todos los quilombos perdón ¿cuál fue el evento del peluquero? en Puerto Madero una vez había un peluquero Fabra Cardona Wilmar Barrios y unas chicas y se armó un día y un arquero que hoy no está en Boca que lo bajaron a la cuarta después no volvieron a subir al tiempo hasta que quedó libre rojo hoy está en instituto en un equipo de primera hoy está en instituto entonces digo sí digamos que rojo ¿para qué plantilla? sí tiene cuatro patas mueve la cola y dice guau es un perro no demos tanta vuelta bueno el tema es que viste cuando gustan todos los quilombos a lo que te dicen tus viejos hace una cosa no te metas con ese grupo porque cuando haya un quilombo el día que realmente seas inocente no te van a creer y ya no le creen no le creen a Benedetto no le creen a Fabra no creen en muchos jugadores a mí recién un amigo me apuntaba cuando juega rojo es el mejor el tema es que no juega nunca jugó el 40% de los partidos que llevó a Boca entonces alguna culpa tiene que tener no puede salir ileso si cuando mal lo necesita se hizo echar con Palmeiras porque me dicen rojo no jugó la final con Fluminense y claro si se hizo echar en la semifinal con una patada teniendo amarilla evitable hay que tener sentido común Lema ahora está lesionado ¿cuándo se lesionó? no sé el problema es el Lema que haya llegado a Boca si está lesionado lo de menos Lema no tiene condiciones para jugar en la primera de Boca se enamoraron por dos pelotazos largos y dos veces ganó de cabeza un jugador lentísimo pero ¿sabes lo que pasa? cuando vos se preguntan ¿pero cuándo se lesionó Lema? si en el minuto 90 fue a buscar el cabezazo en el área contraria no, sintió un bichazo ¿cuándo? y primero hablaba ¿viste esa duda que te genera vos que no sabés si fue en el cumpleaños o fue en el partido? si no hubiese ido al cumpleaños y estaba desgarrado no generaba duda te iban a decir fue en el partido ahora no sabés si fue haciendo un poco ¿qué querés que te diga? no creo que se lesione un jugador en un cumpleaños yo creo que tampoco no vas a un cumpleaños que comés torta comés pizza tomás una lata de cerveza o dos pero cuando hay música y se pueden asaltar en un salto te puedo tirar pará igual hay un tema los desgarros muchas veces se dan por la por el cansancio por no dormir bien por no descansar pero Turco yo no tengo duda y seguramente se lesionó con el partido en estos jugadores un desgarro no ocurre porque fuiste un cumpleaños y dormiste mal una noche estoy de acuerdo Nacho estos jugadores se desgarran estos jugadores digo los jugadores de primera se desgarran pero sabes lo que pasa estoy de acuerdo el tema que se le padecer ahora vos ya le generas una duda evitable viste el error no forzado en el tenis antes de bajar la persiana es un error no forzado porque ahora si ya no le ganas vos te imaginás si Boca pierde con Nacional de Potos porque ahora todo que Urco te pido por favor Boca perdió con Paysandú Boca perdió con un equipo campeapó ese de Paraguay campeata te pido por favor no ninguneemos las situaciones porque encima hay que ver con que central le llega ese partido ya Alema no juega ya Rojo no juega Figal tiene para 3 semanas ah está bien no Rojo puede llegar ¿quién? Marco Rojo está en la etapa final de la recuperación listo Rojo ¿y quién nos acompaña a Rojo? bueno hoy los centrales que tenés son Di Lolo y y el Chico Mendía bueno entonces te digo vos tenés que jugar contra Nacional Potosí nada te garantiza nada vos arranca el partido te clavan el el 1 a 0 que puede pasar viste que los rivales de ese menore el Real Madrid ¿cuánto parte del partido? ¿te puedo decir algo? mira que acá todos estamos pensando que Boca ya tiene asegurado el segundo puesto yo te digo la película puede ser peor te clavan Potosí el 1 a 0 y yo te quiero ver con toda la gente y dale y empieza lo de los bombos y el murmullo acá no pasa nada los partidos no se ganan hablando hay que jugar yo lo dije contra Inglés todos decían no y muchos colegas también no le haces 5 goles 6 goles porque que lo diga un hincha uno lo entiende porque el hincha es pasional y no entiende la pasión no entiende de razón pero que lo digan periodistas que Boca Triniense le hacía 5 o 6 goles el partido de ida te noto muy light Turco a mi me gustaría saber si Vizanz el jugador de Atlanta hace el cumpleaños y a la otra práctica te falta porque hizo un cumpleaños a ver si pensás igual como directivo a ver si ahí está mira corto abandonó abandonó Turco le tiré esa dijo ¿sabes lo que dijo? me cago entonces vayamos por otro lado usted que haría Palmer si hay un jugador de ferro y olvide olvide encender la foto porque la foto ya te digo es para la gilada pero el que llega la información mira Gustavo tengo que contarte algo Ricky Blanco que me culpe Ricky Blanco hizo un cumpleaños y la verdad terminó a las 3 de la mañana había un par de jugadores estaban medio copeteados y al otro día falta la práctica ¿qué hace Palmer con la junta directiva del ferro ante esa situación? no automáticamente fuera de fuera del plantel entonces no es la foto en sí vos tenés que ser profesional con foto sin foto lo sé lo sé lo que digo es esto es un condimento más explosivo bueno sí sí lo que digo es no creo que una lesión por más que metas en duda no creo que una lesión sea porque te comiste una porción de bizcochuelo pero que ya genera la duda pero está bien pero yo no sé Martínez no vino Lema ¿qué pasó? estuvo el cumpleaños de Cosol lo voy a decir Nacho cuando River pierde con Alain que con el tiempo puede decir mirá con quién perdimos podíamos jugar a la final después capaz de perder 10 sí, obvio hubo un permitido pero antes ganó la final el permitido no querés perder nunca pero si tenés que elegir uno estábamos ahí ponés listo ahora vos te enterás que pierden la final ¿no? te enterás que pierden la final y el plantel dicen bueno muchachos vacaciones porque ya está diciembre vacaciones llegan en Europa y van a shopping y sacan una foto con Mickey y voy a decir pero guardá la foto subí dentro de 3 años que parezca que de ahora no de ¿me explico? sí, sí yo igual a ver puntualmente yo eh yo esa cuestión de que el jugador de fútbol si pierde tiene que latiguearse en la plaza del Vaticano pero respetar al hincha está bien bueno pero es ese tipo no sé Nacho Hogano está en el plantel del 2018 pierde la final y voy a comprarle a mi esposa un perfume y me ve la hinchada River Nacho Hogano perdiste pero una cosa una cosa hace un perfume otra cosa hace un boliche bueno bueno si vas a un boliche te dolería un poquito más porque sentís que no le dolió si suponen yo tengo discotecas si viene un jugador de ferro a una discoteca mía primero no lo dejo pasar y le digo androte vende capaz que jugo el sábado el sábado el sábado de noche descansa hasta el lunes vení bueno pero igualmente hay que conservar la profesión de dirigente a mi me pasó cuando tenía mi programa cuando tuve un programa en Tice Sport que un jugador que hoy es técnico de un equipo de primera me dijo Nacho aproveché no me lo dijo al aire aproveché que ganamos para poder ir al supermercado entonces está bien ponele que el boliche te comprendo el folclore perdiste 1 a 0 y a la noche fuiste a bailar como se llamaba el de Costanera Eski Ranch Eski Ranch y fui a bailar Eski Ranch o la diosa bueno dale ahora que no pudiste ir con el changuito a comprar un aceite de girasol 2 manteca y 100 gramos de jamón porque perdiste pero nadie está hablando por eso alguien está hablando acá de un cumpleaños no está bien pero digo hablando de la cuestión de tenés que llorar y estar triste porque perdiste para respetar al hincha mirá fui al supermercado claro pero al supermercado yo te lo entiendo yo te estoy diciendo eso no es falta de profesional no es falta de profesional no es opresión pero claro el pibe me dice aproveché para ir al supermercado porque ganamos presentame con frigorífico González porque quiero hablar conmigo conmigo lo que nos dicen Gracias.